Yo estudiaba en Moscú entre 1976 hasta 1986. Allá hizo mi diploma de acordonista, director de orquesta y de composición últimamente en la conservatoria de Tchaikovsky. Allá me he encontrado con la hija de Carmen Luz Bejarano, Maritza Núñez, que me introdució la poesía de Carmen Luz. Allá en Moscú, yo en los años 1977-78, yo leí los primeros poemas de Carmen Luz. Y me encantó y realmente me enamoró y enamoré de la poesía de Carmen Luz. Fueron muy, muy profundos y con mucha emoción. Y eso despertó en mí como compositor muchos pensamientos y melodías en realidad. Aquí ustedes viven una foto que fue tomada en 1978 cuando yo fui la primera vez a Perú, a Lima con Maritza. Y allá me encontré por primera vez a Carmen Luz Bejarano, el papá de Maritza, Carlos Núñez y la hija menor de Carmen Luz, Carmen Irina. Y esa foto me ha hecho acordar muchos momentos de mucho cariño y de realmente un acercamiento muy profundo con la poeta Carmen Luz. También porque ella me mostró mucho de sus poemas y también teníamos conversaciones filosóficas y realmente me acerqué mucho con su mundo de poesía y de arte, todo lo que hemos hablado. Y eso fue realmente como un fundamento para toda esa colaboración que yo he tenido con ella después durante muchos años. En 2002 yo recibí una muy triste noticia de Perú que Carmen Luz estaba muy enferma de cáncer y yo decidí componer una obra que se llama Meditación a Carmen Luz. Es para flauta y chelo. Esa obra fue interpretada cuando se fue estrenado su primera obra de teatro. La primera poema que compuso de su poemario fue justamente Canción del Retorno. Y esa canción fue también parte de un ciclo para coro mixto de Op. 5 que yo he compuesto los años justamente cuando regresé a Moscú. Esa obra realmente ha sido una obra muy importante en mi vida porque realmente ha sido interpretada en varios países e incluso también hechos discos de, por ejemplo, un coro de Japón ganó el primer premio con ese ciclo para coro mixto. Y ellos me mandaron el disco donde estaba también eso grabado. Bueno, yo voy a leer la primera, la segunda poema de ese ciclo que se llama Canción del Retorno. De Carmen Luz de Jarano. Se fue cantando a la mar. Siempre cantaba Gabriel. Se fue contando hacia el mar. Claras monedas marinas. Para su niño Gabriel. Sueña peces y sandalias. Se fue cantando hacia el mar. Y no regresó Gabriel. Este ciclo realmente tiene también muchas historias interesantes que voy a contarles. Yo viví en París en 1989, la primera vez en Cité des Arts, que es una residencia para artistas. Allá fue a escuchar en la iglesia de Notre Dame el coro de Mississippi University de Estados Unidos. Y de repente, fue después, diez años más tarde, me llegó una llamada por teléfono donde Jerry Jordan me dice que, Hola, yo soy el director de coros del coro de Mississippi University Choir. Hemos recién ganado un concurso, el primer premio con tu ciclo para coro mixto. Y quería contarles la buena noticia. Entonces, yo le digo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Fueron ustedes que cantaron en Notre Dame, en la iglesia de Notre Dame, hace diez años? Sí, fuimos nosotros. Entonces, yo te voy a contarte que yo mismo como compositor, yo te he dado eso cuando, pero después del concierto, y hablé con ustedes dos minutos, y yo le traigo ese ciclo. Claro, después llegó también otra cosa que él me contó, que ellos van a interpretarlo en Chicago, en un convento de directores de coros, muy importante, que hay ocho mil directores de coros que están en la república. Claro, me invitó, pero yo no tenía la posibilidad de viajar allá. Pero además de eso, él me contó que lo habían cantado en diez países antes del concurso que ganaron en Milano, en Italia. Así que fue en su repertorio. Y claro, me alegró mucho. Pero yo después le pregunté, ¿y cómo ustedes lo habían acordado que lo tenía? Bueno, yo lo tenía, pero en Bruselas fue cantado por el coro del radio de Dinamarca. Y ellos lo habían cantado en un festival en Bruselas. Y él había escuchado, y él dijo, pero yo tengo la partitura de eso. Y fue a la casa y lo había empezado a mirar, y le gustó mucho, y lo tomó en su repertorio. Y bueno, ganaron el primer premio en Italia. Así que la historia fue muy interesante. Bueno, eso fue una de las primeras obras que fueron imprimidas por el Fatser, hoy día Fénica Germán. Y yo soy muy alegre de que la poesía de Carmen Luz, que es realmente muy hermosa, está en ese ciclo para coro mixto. Porque a través de esa poesía y la música, seguramente ha llegado a tocar muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Finlandia, solamente me parece que hay cinco series de diferentes coros que lo han grabado. Así que durante la vida de un compositor, recibir unas respuestas así del mundo, donde cuentan esas historias, da mucha alegría. Por eso, claro que ese ciclo para coro mixto es una obra que es muy cerca de mi corazón. Así que para coro mixto, la primera parte es Fuga. Realmente es una obra polifónica que es compuesto. Y el texto es muy corto, consiste. Solo la muerte alegre, danzo bajo la luna. Y esa fuga después llega a la segunda, que fue la canción del retorno, que yo recién he leído. Y la última parte, número tres. Acá en la segunda parte, canción del retorno, hay una solista incluso que está cantando la parte, una parte de solista y coro está acompañando. Y la última parte es realmente muy, muy, como decíamos, mucho de fuego y dramática. Ronda la luna, ronda la luna. Es muy, muy fuerte también la, 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 ya puedo leer un poco de acá. Ronda la luna, ronda, desvelo la luna amada. Ronda la muerte, ronda, desvela la bien amada. Vigilia la arcilla luna, la muerte luna en vigilia. Hay alfarero del aire, en el aire rueda, rueda. Hay alfarero del aire, la muerte a la luna ciega. Hay alfarero, en tus manos, la luna se va quedando. Y con el soplo del aire, la arcilla rueda, que rueda. Esa obra fue muy importante. Gracias. La siguiente obra que yo he compuesto con poesía de Carmen Luz Berrano, fue dos canciones para soprano o tenor y piano. La primera canción se llama Canción de Otoño. Canción de Otoño, das forma a la tristeza. Canción de Otoño, la rosa de los vientos, descaja sus caminos sobre mis manos ásperas. Canción de Otoño, el recipiente de espuma para los sueños breves. Y la siguiente canción, el ciclo de dos canciones para piano y soprano, se llama Canción de Olvido. Se han olvidado del viento, y el viento gime en la noche. Se han olvidado del agua, y el agua canta su lágrima. Se han olvidado del niño, y el niño lleva su pena. Se han olvidado del ave, y rueda, rueda, rueda el olvido. Canción de Olvido, de Carmen Luz Berrano. Se han olvidado del viento, y el viento gime en la noche. Se han olvidado del agua, y el agua canta su lágrima. Se han olvidado del niño, y el niño lleva su pena. Se han olvidado del ave, y rueda, rueda el olvido. La siguiente obra que he compuesto con la poesía de Carmen Luz Berrano, fue, ha cantado la Alondra. En esa época, cuando regresé, y regresamos a Finlandia, la esposa, que yo estaba casado con Marisa Nunes, en esa época, con ella, ella pidió para su coro de niños, que se llamaba, llamaba Candiris. Que yo compongo dos canciones, y una de esas canciones es, ha cantado la Alondra, de Carmen Luz. Ha cantado la Alondra, el dueño velador, hace girar la sombra de los sueños. Resplandece, la mereda, el pecembre, la cuna. Tierra, la ronda de los niños, señirá tu cintura. La siguiente obra que he compuesto con la poesía de Carmen Luz Berrano, fue, Ahavis Amanda. Amo la bruma, que indecisa, te oculta, o te revela. Tu diafano, mirar navegando en las sombras, iluminando espacios. El mar, que se desborda de tus oscuros flancos. La delicia del sueño, en que hablamos de amor. Acarecí tus pechos, y resbalé mis manos, por tus anchas caderas, y aún ansió, que mayo sea eterno como tú. Yo he de partir mañana por caminos inciertos, y llevaré conmigo el secreto latir de tu cuerpo. Tú, Ahavis Amanda, la más amada diosa tocado por los hombres, el juvenil ardor, Te cansarás un día de terrenales glorias, y al mar te irás huyendo en el ocaso liviana, Casi avecía marina coronada de algas, esparciendo el polen de los sueños. Para mayo seremos en torno a tus ausencias, despojados del aura sensual y gozo, La sombra de otros días inútil recocijo. Estaremos acariciando el aire como si fuera tu joven cuerpo antiguo, Buscando algún indicio tuyo en la memoria de los años. Neptuno nos dirá que eres hija de las aguas efimeras voluble. Alguna vez quizás retornarás, sirena. Los ojos de Lázaro Después del estreno había una actuación donde ellos, Annika Petrosi y Florence Ruiz, autista, Estrenaron esa obra, Con la presencia de Carmen Luz. Yo por desgracia no podía estar en ese estreno. Ni爸 descubrí el aire como si fuera tu vecino. Nadia, Gracias. 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 Gracias.